¿Y quién es este Jesús para nosotros? Él es el primero y el último. Él es alto, justo, fuerte y poderoso, el puro. Sus caminos son altos y somos eternos. Sé que al ver ese video puedes decir puro fanatismo, mucho emocionalismo y esta niña, estas lágrimas se ven tan falsas. Pero antes de que deslices, déjame platicarte algo. Para sentir lo que esta chica ha sentido, hay que vivir lo que esta chica ha vivido. Muchos decimos creer en Dios, pero pocos hemos experimentado lo que es vivir una vida con Dios. No es lo mismo hablar de alguien del cual has escuchado que hablar de alguien con el cual tú te has relacionado. Muy bien lo dice en Hot 42.5 de Oídas, te había oído. Sí, muchos profesamos fe de oída por tradición o por legado. A mí me pasó igual. Pero créeme que para que tus ojos puedan verle y tus sentidos se hagan sensibles, debes conocerlo en espíritu y en verdad. Dios nos ama a todo, pero visita a aquellos que le buscan. Quien conoce a Dios de verdad y vive una vida con Él, con tan solo mencionar su nombre es quebrantado. Dios es real y una emoción, pero en la vida de aquellos que le conocen de verdad. Dios te bendiga.